Vistas ya, la caja de refrescos con imágenes, este es... Pero la caja de refrescos con imágenes... Ah, hola, perdón. Deja presente, permítanme que le presente a que muchos de ustedes ya le conocen, John Fano García, director del programa Local Musical, durante muchos años... Belleza Internacional... Licenciado... Lo de Belleza Internacional lo explico. Yo tenía una amiga en el instituto, que ya se hizo unas tarjetas, y entonces se puso lo de Belleza Internacional, y nos hacía una gracia tremenda. Bueno, pues John Fano García, el director del programa Local Musical de Música, durante muchísimos años, de ser un prestigioso y conocido, digamos, experto en música, no solamente nacional, sino internacional, es caminante, aunque siempre venga con estas trazas poco montañeras, dándole una estética, bueno, es una estética un poco así personal, como digo, y, por cierto, John Fano también es 27, eh, 27.es, una página en la que... Es mi edad. ...en la que pueden, sí, sí, multiplicada por dos. No, 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 muchos meses. Bueno, ahí se nos están alejando ya nuestros compañeros. Espera, esto, esto, todo a correr. A ver, es una caja de botellines de un refresco de sabor a cola... Ah, no, no es de sabor a cola, perdón, es uno que es rojo. No, pero es el famoso bitter cat, yo creo que estas cajas son del famoso bitter cat. Sí, 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 sí. Con un palé aquí que decía Jorge que a ver qué interés podía tener esto para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que cuánto tiempo pueden llevar aquí estos botellines? Pues mucho, porque por dentro de la caja va saliendo el perejil, que es este, y esta otra planta, que no sé exactamente cuál es, pero bueno, que cualquier biólogo... Y que tienen hasta bichos, mira, ese tiene ahí como una especie de culebrilla. No se aprecia, pero sí. ¿Tenso de? Sí, sí, tiene ahí. Ah, esto tiene aquí hasta bichos. Pero claro, lo curioso de este sitio, insisto, estamos en un tonto, todavía no hemos empezado la etapa, y esto, toma ya, qué bueno tiene que ser esta vida. ¡Ostras! ¿Y esto qué tiene que ser? Deja ya la que nos están reclamando, pero ¿y esto qué puede ser? Esto parece como una cocina, ¿no? Fíjate tú. Pues esto... ¿Qué es una cocina? Porque tiene, mira, así, enero, una parrilla. Bueno, enero se pone 10 del 9 del 90. John, si te parece, este puede ser un buen preámbulo para comenzar la etapa, cuyo objetivo es llegar a Castro. No sabemos si llegaremos o no llegaremos, porque incluso hay dos posibles rutas. Esto que están viendo es la carretera nacional 634, en un tonto, donde, por cierto, no vamos a verlo. Y empieza a llover. Pero el otro día estuvimos en un ultramarino, que si somos capaces de verlo desde ahora, aquí podemos ver un poco de Antón, el pueblo de Antón. ¿Eh? Anda, Bar Carballo. Pero, bueno, no existe, porque está cerrado. Claro, de ahí serían las cajas, del Bar Carballo este. De ahí serían las cajas. Bueno, pues en este pueblo, en Antón, si algún día tienen la oportunidad de venir, no dejen de visitar. Bueno, un lavadero que hay ahí abajo, por cierto. ¡Epa, que me caigo! Pero, pero, casi hay accidente incluido en directo. Bueno, ahí abajo hay un lavadero, viene el agua al fondo. Muy llamativo y peculiar, que merece la pena ser visitado. Y un poco más allá, está un barqués ultramarinos, que es toda auténtica delicia de enseres y recordatorios de épocas ya pretéritas. Pero que te hacen, de alguna manera, rescatar lo que esto fue, ¿eh? Y aquí no sé qué será aquello de allí, ¿eh? Bueno, pues, aunque pone Otañes, estamos en Antón, ¿eh? Y poco a poco iremos presentando los caminantes en esta travesía ruta, que comenzamos Destino Castro. Bueno, pues, en este hora de descanso hemos llegado. ¿No? Ese es el señor Jorge Ibarrola. Hola. A la muy buena señora Ibarrola. Venga, siga andando, siga andando, por Dios. ¿Qué tal lleva el camino? Bien, bien. Le veo muy pertrechado y muy abrigado. Hombre, prevenido, vale por dos. Pero no hace tanto frío, ¿no? No, está bien, para pasear en una temperatura perfecta. Bueno, Jorge Ibarrola, natural de Balmaseda. Desde pequeño. Oye, ¿qué tiene Balmaseda ahora que tenga tanto encanto? Pues, no tiene nada especial, pero quizás precisamente por eso. Villa, 800 años tiene, ¿no? 800 y pico ya, 800, 11, 12, ya no he pasado. Famosas las pucheras. Semana Santa. La Semana Santa, que es Semana Santa viviente. Los carnavales. Los carnavales. ¿Qué más hay? Esa subida al Colicha, ¿no? Subida al Colicha, también. Se sabe más tú que yo, casi, casi. Bueno, pero yo sé por qué tú me vas a tu pueblo, a Balmaseda, y a ver las cosas. ¿Y qué tal el camino de hoy? De la ruta que nos lleva desde Ontón a Castro, ¿por dónde estamos más o menos? Porque no sabemos muy bien. ¿Esto qué puede ser? Pues yo creo que es, me arriesgo a decir que es Samano. Samano. Y estamos transitando, yo creo que, por una vía verde, que es una antigua vía por la que yo creo que por aquí pasaban las vagonetas, ¿no? Sí, yo creo que es de tren más. Vagonetas, tren. Había el ferrocarril de toda la vida. ¿Pero dónde venían los minerales o dónde venía el tren de pasajeros? No, se habrá que mirar en Google. Yo creo que era también de pasajeros, ¿eh? También de pasajeros. Vemos dicho antes que usted va bien... Pertrechado. Bien pertrechado. ¿Consejos para hacer rutas como esta o travesías? Nada, solo uno. Buen humor. Buen humor. Pero bueno, no sé, unas botas o qué, maldita. Buen humor. Buen humor. Sí. Y bien abrigado. Vigo que va con paraguas. Chaqueta... Hombre, es que voy a... Es que era partida que hoy yo amenazaba lluvia, ¿eh? Mira... Pero bueno, nos ha salido un día al final con una temperatura muy agradable. Ni nos hemos mojado ni nada. ¿Alguna incidencia destacada de la jornada del paisaje que hemos visto del caminar? Nada, estará por sucedernos la incidencia. Estará por suceder. ¿Cuántos kilómetros ya hemos hecho más o menos? Unos diez. Unos diez kilómetros y nuestro objetivo... Ahí por ahí alante van el señor Don Chema Bilbao y Onfano. Bueno, el objetivo es llegar hasta Castrordiales, en Cantabria. Estamos por tierras cántabras. Y aquí el olor no se aprecia, Jorge. ¿Pero a qué huele aquí? A eucaliptos. Eucaliptos. ¿Y ese qué da? ¿El eucaliptos qué da? Pues el eucaliptos. ¿Qué fruto da que se coma o no? Para el catarrín, para poder respirar, pero no... No tiene ningún remedio. Frutos comestibles no da ninguno. ¿No tiene ningún remedio casero más que ese? Hacer vaos, que yo sepa. No nos ha encontrado con ningún logareño así que nos cuente alguna anécdota o... Mira, no, estamos en Otañes, porque lo pone ahí. Ah, en Otañes, lo pone ahí. Ah, hemos llegado. Si eso tiene pinta de haber sido la estación de Edrens. Bueno, pues estamos llegando, como bien dice Jorge Barrola, desde Balmaseda, ¿eh? Ahí, desde Balmaseda, ¿eh? Estamos llegando a Otañes, ¿eh? Que es este paraje. Y seguimos nuestra ruta y caminata con estos pies hasta Castrordiales. Se llama el Pico de la Cruz. Y estamos en Otañes, ¿se llama? Sí, sí. ¿Y usted cómo se llama? Yo, Marcos. Marcos, ¿y qué están haciendo aquí ustedes con estos...? Pues esto, haciendo estacas para cerrar un prado. Está haciendo estacas para... Qué bien huele, no se nota aquí, pero huele bien, ¿eh? Haciendo estacas para cerrar... Y hemos dicho que esto es el Pico de la Cruz. Sí. ¿Ha subido usted ahí muchas veces, Marcos? Alguna vez sí, yo sí. ¿Se tarda mucho o poco en subir? No, según cuando se suba. Hay que ir a dos subidas, una por allá, bueno, tres. Tres. Y por aquí, por el medio de la peña arriba, si hay una cueva ahí en medio, pues también. Y aquí su amigo también está haciendo estacas. ¿Cómo se llama usted? Roberto. Roberto. Hermano, hermano. Hermano, ah, son hermanos. Sí. Pues no se parecen, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí que les veo, sí, ¿eh? Y usted, no me diga mal, usted es el más joven, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tiene? 55. Pues aparenta 54, ¿eh? Ah, sí, eso sí. O sea que veo que, bueno, no he muy ido a trabajar aquí, ¿o sí? Pues hombre, de todo, ¿eh? Pero le veo entretenido, ¿eh? Sí, nunca remedio. Sí. Digo que por aquí pasará mucha gente, porque esto es parte del Camino Santiago, ¿no? Sí, sí, de dentro de un mes pa'lante, todos los días. ¿Todos los días pasará gente? De marzo pa'lante hasta... Mucho extranjero, ¿eh? Mucho extranjero. Oye, Roberto, ¿y alguna anécdota, algún sucedido de esto de alguno que ha pasado por aquí a una extranjera? Porque tú estás casado, ¿no? No. Sí, estamos casados los dos. ¿Y qué haces que no estás casado con todas las extranjeras que pasan por aquí? Una noche vino una... Y una coreana. ¿Una coreana? Cuéntame eso. Oye. No vi una vez que era coreana, la pregunté y era coreana. Una noche vino una... Con un vestido de novia y con un burro. ¿De dónde ya? Sí. De noche ya. Sí. Ahí la tropecéis. Que venía reivindicando no sé qué, que no se le había dejado un novio, no sé qué, hostia, se pasó. ¿Todo de verdad? Sí, sí, sí. Vestido de novia y con un burro. ¿Burro? Es que ha sido hace dos años o así. Toma, ya. Sí. De noche ya. Y buscaba posada encima. Oye, pues vos te escribís en qué... ¿Cuál es vuestra casa? ¿Esa de aquí? Por detrás ahí. Viviréis por aquí... No estás en el pabellón ahí. ¿Os estáis solteros los dos? Sí, sí. Bueno, bueno. Y nada, y de esto no nada, ¿no? Y pastar. Y pastar mucho tiempo, digo. Vaya, vaya, vaya. Oye, y digo, ¿y esto para qué... esta estaca, para qué probase? ¿Qué va a haber dentro? ¿Ovejas, vacas? Vacas. ¿Vacas? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Sí, como esto que veis aquí. Y luego... El viejo, esto ya tendrá muchos años, esto de estaca. Como eso. Y luego le ponéis unos alambres y ya... Alambres, unos alambres de cuadros. Ya, ya. Yo creo que por aquí pasa mucha gente, ¿eh? He visto. O sea, que muchos, supongo, muchos... Antiguamente por aquí, ¿qué pasaba? ¿Que era una vía de tren o qué era esto? El tren. Oye, ¿y eso de qué he leído aquí en los papeles de que había hace muchos años que se unía esto con Herrera de Pisuerga? No, de Herrera de Pisuerga no me estaba diciendo nada. ¿Qué es eso? En Palencia. En Palencia. En Herrera de Pisuerga está ya en Palencia. Pero aquí, mira, oye, lo he leído. Que antiguamente aquí había una vía Milaria Romana del siglo I que enlazaba Castrurdiales con Herrera de Pisuerga, que antiguamente se llamaba Pisoraca. De eso no te suena. Tú no vivías en aquella época, ¿no? El tren desapareció de aquí cuando tenía 40 años. Yo tenía igual 6 años. Cuando tú tenías 6 años. Tengo 50. Vale, el tren en el 5, en el... ¿Se nos está ahí? En el 65. ¿En el 65 desapareció el tren? Sí. Yo le recuerdo un poquitín, pero poco a poco. Sí, sí. Tengo que hacer... Sí, yo montando el tren. Tengo que hacer que... Aquí estaba la piadero. Aquí estaba la piadero. Este era la piadero y aquel en la estación. Sí. Aquí un día se llevó el picabilletes. Arrancó el tren y el tío quedó en... El picabilletes, el pica que se llama, se quedó aquí. Sí, se quedó aquí. Y aquella casa de allá... Sin vos, si no se cuenta... Y arrancó el tren. Aquí, aquí. Oye, ¿y aquello que ves ahí que es como un faro o qué es ahí allá al fondo? Pues luego... ¿Dónde? Aquí esa casa del fondo es una casa grande que tiene o qué es. No, aquello es una fábrica. Ah, es una fábrica. Una fábrica de clave. Sí, pero ahí está la casa del capataz, que le llaman. Sí, pero esa, donde vienen esos... Sí, pero esa, donde vienen esos... Sí, donde vienen esos muchachos. La casa del capataz. La casa del capataz. El capataz de la vía. Sí, sí. Bueno, y pues no voy a intentarme más, oye, que sigáis haciendo muchas atacas y a ver si... ¿Dónde venís? Desde Bilbao, desde Bilbao. Bueno, hemos venido desde Ontón y nuestro destino es llegar hasta Castro. ¿Nos queda mucho hasta Castro? No. Cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Seis kilómetros. Ah, en una hora hemos llegado. Oye, ¿y ahí en Castro algún sitio que no...? Pasáis por el túnel. ¿Pasáis por el túnel de Mioño? No sé, no sé. Ese túnel de Mioño está bueno para pasar. ¿Sí? Ahora tenéis que llegar aquí a... Ahí muere, aquí en Santullán. Sí. Muere porque lo cortó la autovía. Esta la cortó la autovía. Sí, sí. Entonces tenéis que coger, tirar hacia abajo, hacia... ¿A Santullán? Dirección Mioño. No, no, dirección Mioño. Sí. Y una vez que paséis el puente de la autovía que pasa por encima de la carretera que baja Mioño. Sí, sí. Al de 100 metros os tenéis que meter a la izquierda y vais a la estación de Mioño. Sí, sí. Y de la estación de Mioño pasáis el túnel. El túnel está muy bien preparado. Es un túnel más corto. Ahí hay un túnel más largo. No, por ese túnel no hemos pasado. Oye, y una vez que llegamos hasta Castro, ¿hay algún sitio que nos recomendéis para algún aperitivo o algo? O el que encontremos. ¿Para comer o cómo? Nada, a picar algo. Igual a comer nos da, nos volvemos. ¿Para picar algo caminito? Sí, pero bueno. Sí, pero alguno que te da igual. ¿Tienes algún amigo allí? No sé. El marinero está bien. ¿El marinero? Pero es muy caro. El Alfredo al lado del marinero. ¿El Alfredo al lado del marinero? Marisquería Alfredo. Marisquería Alfredo. Que está a orilla del puerto. En el puerto o al lado del marinero. A día de los arcos. Bueno, veo cuántas, que no sabéis cuántas estacas ya ya habéis hechas. ¿Las habéis contado? No sé. ¿Eh? Todo esto, lo habéis hecho en toda la mañana, ¿no? Supongo. No, hemos hecho las puntas. ¿Las puntas? Y las hemos pelado. Pero yo las he abierto. Estaban cortadas ya. Estaban ya. Estaban ya. ¿Cuándo coincida o no? Cuando coincida. Ah, las tenéis ya, por si acaso. Más vale prevenir. Cuando haga falta. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Y seguimos camino. Venga, hasta luego. De Santiago no lleváis hoy. No, hoy a Santiago. Saltito. ¡Epa! Saltito que pegamos. Aquí de marzo para adelante, esto todos los días es. De marzo para adelante, dice. Claro, cuando venga el tiempo. Bueno, pues ya hace falta de marzo para adelante. También vendremos a ver si hay alguna coreana por aquí. Y extranjero, extranjera. Extranjero y extranjera. Claro, que haga falta. Bueno, pues con el fondo del pico de la cruz, porque ahí hay una cruz, ¿no? Sí. Despedimos a Roberto y a Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hemos acabado ya la etapa. Bien, en cuatro horas más o menos. Y estamos ya en el autobús que nos... Son las 2 y 10 del mediodía. ¿No estoy nada cansado? Yo tampoco. A las 10. Hemos salido a las 10 de un tono más o menos. ¿No? A las 10. 10 menos 10. 10 menos 10. Son las... Bueno, exactamente. Hemos cogido el autobús de las dos porque desde Castro a Bilbao... ... ...